bueno gente bienvenidos a otro vídeo más en el canal hoy tenemos dos partidos de la liga y si están todas las cosas bien si voy bien con los tiempos hacemos la vuelta de la champions league gente así que sean bienvenidos y vamos con el vídeo esperemos hoy no pecho friar el trono de los goleadores de la temporada en la liga santander en la que se ha convertido en ciudad de valencia cuando el partido está a punto de empezar como siempre un placer narrarle el partido junto con paco gonzález vamos a ver qué sucede en este partido de la liga santander se le va arriba clarísima pero ha querido pegarle con todo el pase es interceptado y guaras pero a este tío que le pasa que malo herrera excelente pasa el espacio pueden adelantar a su equipo gol, gol, gol. Ya han marcado y todavía no me había sentado en la silla ni había abierto el micrófono este tanto inaugura el marcador recuerden 1-0 robertone el árbitro el árbitro no pita nada la entrada sí lo correcta bollé puede haber peligro gol, 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 gol pues con este gol la ventaja han ampliado goles y se empieza a abrir brecha en el marcador esto se va decantando Manolo pero aquí no hay nada dicho hasta el final lástima pierde el control del esférico esto huele a ocasión esto huele a ocasión se fue por línea de fondo saque de portería bollé herrera blanco intercepta el pase llevamos muchos días hablando de este hombre que se ha convertido en uno de los protagonistas del partido y tanta expectación viene por los rumores que hay sobre su retiro ¿tú qué opinas, González? no lo sé, la verdad, es posible rechaza el guardameta cabrera álvarez puede intentar disparar va a tener otra ocasión adentro gol del levante dios mío de mi vida todavía en la primera parte del partido y este resultado demuestra el dominio completo de uno de los equipos que gran visión de juego tiene el colega mete el balón en el espacio la volea se va fuera por muy poco qué potencia llevaba ese tiro le ha faltado colocación para que acabara el gol álvarez álvarez hay que estar más atento colega no puede fallar no puede fallar que estirada espectacular saca en corto para un compañero ojito que busca el gol ahí está el portero nada de nada termina la primera parte con ventaja momentánea para los locales segunda parte pelota en juego en el ciudad de valencia david garcía alaba controla alaba diacaví herrera álvarez diacaví herrera blanco david garcía álvarez álvarez herrera diacaví bollé es una buena ocasión qué bien lo ha hecho el saque de esquina bavaria blanco diacaví falla el pase y lo recupera el rival a ver paco mojate que nos cuentas del próximo partido de la almería le toca enfrentarse al barça nada más y nada menos en su siguiente encuentro de competición en la liga santander hay partidos con un claro favorito pero este va a ser a cara de perro las fuerzas llegan muy igualadas y es mucho lo que se juegan bollé que bien se anticipó y recuperó la pelota mete el pila recupera bien defendido recupera la posesión herrera se la quita limpiamente buñuel ojo que hay opciones de contraataque necesita volver más rápido ese centro va al área buen cabezazo y buena parada magníficos reflejos del cancerbero cambio de cromos se va a producir una sustitución buen saque cuero al área encuentran a un compañero y la defensa de Camila grosamente un balón que ya se colaba en la portería desde luego ese rechazo ha sido absolutamente providencial ha sacado en corto como lo ha sacado Paco yo ya la veía dentro manado sacarán desde el punto de córner la envía al área aquí está el cambio yo lo veía venir córner bien sacado y despeja el córner ojito con ese pase ahí ha salvado a su equipo sacan corto envío al área centro despejado y pasa el peligro así es como se busca el hueco a la espalda regresan a la carga tenía en una ocasión de oro pero el portero ha hecho gala de sus increíbles reflejos apenas tenía tiempo para reagerar no sé ni cómo lo ha hecho el partido se detiene y se va a producir un cambio roberto roberto ¿cuánto prolonga el árbitro? veo dos minutos en el cartelón bastante razonable teniendo en cuenta cómo ha ido todo gracias Antonio tomamos nota y seguimos con la narración finaliza el encuentro han estado bien y han hecho con la narración Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Estamos muy atentos a este jugador. Es el máximo goleador de la liga a día de hoy y todo apunta que marcará también en este encuentro. ¡Que se me dirá el levante! ¡Me muero de ganas de que esto empiece ya! ¡Que me pongo nervioso si no tengo fútbol! ¡Diakabé! ¡Blanco! ¡Álava! ¡Cabrera! ¡Ojito que la puede liar! ¡Podría sacar un centro desde la banda! ¡Despeja del centro! ¡Visto lo visto! ¡Esto va a ser más aburrido que una carrera de caracoles! ¡Hombre! Aquí al menos tenemos la esperanza de que el conjunto visitante proponga algo, Manolo. ¡El cáncerbero lo ha visto claro! ¡Ese balón se iba afuera y ni se ha inmutado! ¡Se nota que siente la portería como si fuera una parte más de su cuerpo! ¡Consigue hacerse! ¡Un lío pierde el esférico! ¡Intercepta el pase! ¡Después de tanto toque, ha desperdiciado la posesión! ¡Denota para el rival! ¡El pase es interceptado! ¡La pelota rebasa el lateral y por tanto la pondrá en juego la Lave! ¡Mirachos! ¡No ha estado atento en el marcaje! ¡Fuera saque de meta! ¡Herrera! ¡Pierde el balón y tiene la oportunidad de atacar! ¡Martín! ¡Qué bien está jugando la Lave! ¡El jugador ha intentado el regate! ¡Pero se le ha ido fuera! ¡Por la calle solo se escucha un nombre! ¡El de este futbolista! ¡Y el revuelo me imagino que lo sabe Paco! ¡Viene porque está... ¡Cuidado con ese ataque malo! ¡Para el portero! ¡La intenta sacar pero sigue el peligro! ¡Y está a las manos y se ha movido! ¡Pérez Pong! ¡Bien alaba el corte! ¡El colegiado está pensando si sacar tarjeta! ¡Ojito que la siguiente entrada, aunque no sea fuerte, podría acabar en cartulina amarilla por reiteración! ¡Sí, porque el árbitro le ha avisado claramente de lo que puede suceder! ¡Puede crear problemas y sigue avanzando! ¡El guardameta no necesita forzarse! ¡Bien! ¡Córner bien sacado! ¡Olega parece que hayas apuntado al banderín de Kórner! ¡Si alguien se ha preguntado alguna vez qué es el fútbol rácano, lo tiene delante! ¡Y por partida doble, eh! ¡Porque los dos equipos están jugando a lo mismo! ¡Cuidado! ¡Se acercan con peligro! ¡Gol, gol, gol! ¡Primer gol del partido! ¡Esprevemos que no sea el último! ¡Abre el marcador con este tanto 1-0! ¡El defensa no puede con él! ¡Fuera! ¡Se le va el interno para ampliar la ventaja! ¡Qué lástima porque el remate iba muy bien dirigido! ¡Mete el pie y se la lleva! ¡Y entramos en el descuento! ¿Cuántos añade Ruiz? ¡No tendremos tiempo para muchas más cosas porque solo se añade un minuto! ¡Gracias por la información, Antoñito! ¡Se acabó el primer tiempo! ¡No! ¡Listo para que ruede el balón en Mendez Roza! ¡Listo! 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 ¡Diacabí! ¡Blanco! ¡Álvarez! ¡Está buscando huecos en la defensa con un brillante juego de pase! ¡Blanco! ¡Ocasión clara de gol! ¡Y no ha podido batir al portero! ¡Qué gran parada! ¡Que ha terminado con el peligro que podía entrañar la jugada! ¡Madre mía! Yo creo que esa la habría metido hasta el incomparable Casano en sus peores días en Madrid. ¡Vaya parada del portero! ¡Vaya parada del portero! ¡Es un gato que evita el chicharro! ¡Increíble, Marodo! ¡No se ven paradas como esa todos los días! ¡Aquí está el cambio! ¡Yo lo veía venir! ¡Se ha encontrado un brazalete verde en la entrada del sector 2! ¡Y la dueña se hace que objetos perdidos! ¡Miracho! ¡Prefiere dejar seguir! ¡Y con criterio el parón perjudicaba al equipo atacante! ¡Vaya cho! ¡Bloquea el disparo! ¡La presión funciona ahí arriba! ¡Se va ligeramente por encima del marco! ¡La ejecución ha sido magnífica! ¡Esa iba bien templadita, eh! ¡Sólo había faltado un poquito más de curva hacia abajo! ¡El Levante se prepara para su siguiente partido! ¡¿Qué nos puedes contar o qué nos puedes comentar, Paco?! Tiene por delante un cara a cara con el Valladolid en su siguiente encuentro de la Liga Santander Apostaría por el empate porque ambos equipos llegan en condiciones similares Pero puede pasar cualquier cosa ¡Qué bien está jugando el Alavet! ¡El esférico es para el rival! ¡Nada al guardameta! ¡Mira, ni se inmuta lejísimo! ¡Se nota que se ha posicionado para colocarla! ¡Pero se le ha ido totalmente la pinza en el momento de ejecutar! ¡Nadie le cierra esa banda! ¡Pase que se adentra con mucho peligro! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Han conseguido el empate! Tras este gol vuelven las tablas al marcador ¡Empate a uno! ¡Él tiene que ver el que acaba! ¡Kol, gol, 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 gol! ¡Álvarez! Ahí no ha sabido sujetar a su altura porque sigue la cuada ¡Y providencialmente le desvió el tiro! ¡Le ha faltado el canto de un Duro para notar! La afición apoya a sus jugadores No quieren que su equipo tiente a la suerte Después de tanto toque Ha desperdiciado la posesión Denota para el rival Mueven el balón pero no se pueden dormir Les queda poco tiempo Creías que esto iba a terminar en empate Paco Pues cuidadito que puede venir un golpe de efecto Este es el premio al que lo intenta hasta el final Vaya partido Interesante juego de solitario Puede ser peligrosa Puede ser una puntilla O en robo pero despeja Florian Señoras y señores entramos en el descuento ¿Cuántos minutos serán de más Ruiz? No tendremos tiempo para muchas Puede ser gol Final del encuentro y menudo triunfo Se han llevado el gato al agua Fuera ¡Gracias! 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 Nada no fuera fiel, ¿eh? Pero nada mejor que marcar goles a porrillo para asegurarte de tener las ganas llenas en cada partido. Roque Mesa. Esperan con paciencia que se produzca un fallo defensivo. Leyó bien el del Marque. La saca el portero, pero queda muerta. Ha estado a punto de abrir la lata, pero la ha mandado fuera. Teníamos ganas de cantar el primero, pero el 0-0 se va a mantener unos minutos más. Pero a este tío, ¿qué le pasa? ¡Qué malo! Rebasa al defensor. La retrasa ahora. Pero Chico tira a colocar, por Dios. Un fallo a Rafal. Desde esa distancia era un gol cantado. Balón al travesaño. A ver qué pasa que esto sigue. Qué bajón les habrá dado a estrellar ese balón en el palo. Lo importante es que ahora no se desanimen y que sigan en... Pero ojo con este ataque. Y el portero salva a su equipo que ha parado. Qué espectacular, Manolo. No era nada fácil. El saque de esquina a Valaria. El cabezado tenía veneno, pero sus manos eran el antídoto. ¡Bien colocado y qué bien reacciona! El equipo visitante es amo y señor del balón desde hace 15 minutos. Generan peligro cada vez que se aproximan al área rival, buscando el gol que les ponga por delante en el marcador. Le dio bien y pudo interceptar. ¡Qué balón ha metido arriba! ¡Pase que se adentran con mucho peligro! Y ese balón se pierde después de tocar el poste. ¡Qué bien la ha puesto lejos del centro de la portería! Ha colocado el cuerpo a la perfección para el disparo. ¡Puede adelantarse! ¡Tiró con potencia! ¡Pero se fue fuera por poco! ¡Buena entrada, sí señor! ¡Sigue avanzando! ¡Vaya jugada individual que se está marcando el colega! ¡Decide retrasar la bola! ¡Tremendo! ¡Ninguna complicación por el portero! ¡Deberán hacerlo mejor! ¡Fíjate si hasta ha mirado el balón! ¡No logran mantener la bola! ¡Supera su marcador! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Ha conseguido marcar! ¡Y aún queda mucho por jugar! ¡Ahí está el balón otra vez en juego! ¡Y recordemos el marcador! ¡Esto va 1-0, señoras y señores! ¡Atraviesa líneas como un puñal! ¡Gol, gol, gol! ¡Llegó el gol del empate! ¡Un golito para cada equipo! ¡1-1 en el luminoso! ¡De verdad que no me lo explico lo que está pasando! ¡Este conjunto! ¡Se inicia el segundo tiempo! ¡Hemos visto una primera parte pareja! ¡Pero habrá que ver lo que ocurre! ¡El cuero se acerca en zona peligrosa! ¡Centro área! ¡La bloca y evita segunda jugada! ¡El portero le entrega el balón al rival! ¡En la Liga Santander la próxima cita es un encuentro donde el Valladolid recibirá al Barcelona! ¡Con comentarios desde la cabina de un servidor y de Manolo Lama para completar una gran velada futbolística! ¡Se viene el peligro! ¡Tony Villa! ¡La pelota ha tocado un hombre de la defensa antes de salir y por lo tanto saque de esquina! ¡El partido se detiene y se va a producir un cambio! ¡Recupera el balón! ¡Se entrará desde ahí! ¡La bola va al segundo palo! ¡La intenta sacar pero sigue el peligro! ¡Mete el pie y se queda sin dueño! ¡Puede crear peligro con esa acción! ¡No, no! ¡Ahora el contrario tiene la posición! ¡Buen pase filtrado! ¡Se está acercando con peligro! ¡Ya se veía marcando otra vez! ¡A pecado de confianza sí, pero está cuajando un gran partido! ¡Ese córner puede valerles para ponerse por delante del rival! ¡Ojo que el cuero queda suelto! ¡Segunda oportunidad! ¡Qué velocidad! ¡Toni Villa! ¡Bergeren! ¡Entra bien y manda la pelota al lateral del campo! ¡Cambio de cromos! ¡Se va a producir una sustitución! Álvarez En mi pueblo Eso es de tarjeta Ve tarjeta Y gracias que es amarilla Trata de robarla Pasa a la zona de peligro Dios mío, banderina arriba Por tanto el gol no vale Bien visto Manuel Por poquito, pero sí Estaba en fuera del juego Ha visto bien a su compañero Pueden adelantar a su equipo Gol, 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 gol Gol, gol, gol Que coloca aún arriba al equipo Paco, ahora la cosa Ha estado ahí, ahí Veremos si este tanto supone alguna diferencia En el juego Tony Villa Rubén Alcaraz Rubén Alcaraz Esta puede ser la última ocasión Para igualar el partido La podía dejar pasar ese balón Centro el área Ha fallado el cabezazo No encuentra portería Pues no será porque no lo ha hecho bien Ha girado el cuello Ha buscado un costado Pero Ojito que le cortan el pas Y puede en contra Golpear Le la mente del compañero El centro atraviesa el área Pero no encuentra el rematador Sacarán desde el lateral Su empeño Obtiene recompensa Si lo ven tan claro como yo Se van a lanzar a la contra Y sigue, sigue, sigue Como el de la pila Cuidado con este equipo Que te la puede armar En cualquier momento Vaya despista Y vaya gol Terminó, terminó el partido Actuación muy seria 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 Actuación muy seria